Jajaja ¿Puedo poner esta? ¿Puedo poner esta? ¿Tú con la otra y yo con esta? ¿Tú con la otra? Así es Veo Yo estoy que me ando comiendo de arriba, dejo una roca Y luego las dejan en el... Un carro A ver, hacia abajo o hacia abajo ¡Gracias! ¡Gracias!